Estamos de vuelta en el mundo de los sueños. Escuchas el ropero. Fíjate que estamos comentando ahorita que estamos platicando ya, ya muy avanzada la plática, pero mucha gente, mucha gente se preguntará, ¿Por qué Génesis? ¿Por qué Organización Génesis? Entonces, pues yo les voy a comentar que en 1980, bueno, fue justamente el 28 de diciembre de 1979, el 28 de diciembre, que fuimos a nuestro primer evento. Ya casi 1980. Sí, nos faltaban dos días. Exacto. Tres días para 1980, por eso nosotros pregonamos que arrancamos en 1980, pero arrancamos tres días antes. Entonces, íbamos a nuestro primer evento, a Huichuco Guerrero. Chausingo. Chausingo. Chausingo Guerrero. Chausingo Guerrero. Y no sabíamos con qué número presentarnos. Freddy Santos, él venía de una agrupación que se llamaba Estrellas del Caribe, yo venía de una agrupación que se llamaba Mensajeros del Ritmo, y dice, no, ni como Estrellas ni como Mensajeros, escúchala. Entonces, cada quien, nos abocamos que cada quien diera un nombre, no como sorteo, sino como a ver a quién le sonaba mejor. Entonces, pues obviamente, el baterista, que en ese tiempo era Adalberto Medrano, y un servidor, el grupo que se hace en el barrio, en la colonia, cuando uno empieza allá a dar tamborazos, se llamaba Génesis, era el grupo Génesis. Entonces, entre él y yo, sugerimos Génesis. Freddy Santos, ni recuerdo qué grupo, no sé si te recuerdas tú qué nombre propusiste. Ahorita me recuerdo, pero los vagabundos. Los vagabundos. Ese es su nombre, sugerí yo, pero pues no, 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 nadie lo aceptó, y bueno, pues ya, como dice Aldo, poco a poco se hicieron sugerencias, y esos hicieron sugerencias, nos pareció bien la idea que él dijo de Génesis. Porque si se formularon cuatro nombres, uno puso a otro. Pero la mayoría decía, bueno, pero, ok, Génesis, pero, grupo Génesis, conjunto Génesis, como que no suena muy bien. Y Arturo Ponce fue el que dice, bueno, ¿y por qué no le ponemos organización Génesis? Porque realmente ahorita nos estamos organizando, ahorita estamos decidiendo qué nombre, y el Génesis, ¿por qué el Génesis? Mucha gente dice, bueno, Génesis suena bonito, pero ¿qué quiere decir? Génesis, ¿qué significa? Es una palabra que viene en la Biblia, es una palabra bíblica que quiere decir el principio de. El comienzo. El comienzo. El inicio. El inicio. Realmente en esa fecha estamos iniciando, iniciando como grupo, iniciando, bueno, entonces Génesis, pues era el inicio de, y hasta la fecha seguimos haciendo cosas, seguimos iniciando proyectos, seguimos iniciando cosas, entonces para nosotros siempre va a ser Génesis. Realmente de ahí fue la idea de por qué organización Génesis, y la definición de la palabra Génesis, lo de organización, de ahí, de ahí nació todo. Siguiendo con nuestra plática, pues queremos comentarle también a la gente, a todo el público que nos escucha, a través de Radio Fórmula Network, en los Estados Unidos, llevamos ya 22 discos grabados, más bueno, los acoplados que sacan las diferentes compañías de discos, eso no los contamos, contamos realmente... Acoplados hay nueve. Sí, acoplados hay, no, hay muchos, que realmente sería difícil contabilizarlos, pero realmente en total llevamos 22 discos, ya está a punto de salir, ya están pendientes, un disco que nos hemos tardado 3 o 4 años en grabarlo realmente, pero les comento que vale mucho la pena la espera, porque lo hicimos, yo creo que ha sido de los discos que más a conciencia hemos elaborado, elaborado, poco a poco, muy, con mucha, este, a conciencia hemos escogido los temas, no los escogemos nada más así porque sí, sino que realmente, como ya tenemos un poquito de experiencia en eso de la música, un servidor, Aldo, y nuestro compañero Honorio Maganda, que es el arreglista y director musical del grupo, el señor Sergio Fernández, que es el guitarrista, y ya nuestros compañeros más jóvenes que pertenecen al grupo, esto lo hicimos de meter gente joven también porque combinar la experiencia que nosotros tenemos de los fundadores del grupo con la gente joven, yo creo que hace una buena mancuerna, y eso, este, entre ellos está un sobrino de Aldo, que es Juan Carlos Pérez Dávila, que toca los teclados, y que ya está cantando también, van a venir dos temas en el disco nuevo, en la voz de Juan Carlos, es nuestro baterista que es un chavalón, pues joven, relativamente joven realmente, él es del Estado de México, de Toluca, excelente baterista, ustedes lo van a ver en los videos, porque, ah, por cierto, pueden ver nuestros videos a través de YouTube, nada más búsquenos como Organización Génesis en Vivo, así buscan, eso es importante, Organización Génesis en Vivo, en YouTube, y pueden visitar nuestra página oficial, que es www.organizaciongenesisoficial.com, www.organizaciongenesisoficial.com, y nos pueden buscar también, este, a través del Facebook, a través del Twitter, nos pueden buscar, a mí en lo personal, me pueden buscar como Freddy Santos por Facebook, a nuestro compañero Aldo, a ver, tú diles. Aldo, pues yo, así como Aldo, me localizan en el Facebook. Aldo Pérez. Nada más que les tengo una mala noticia, soy bien sope para eso, no lo entiendo, me desespero, me encainojo, y ya mejor lo cierro, porque, híjole, soy una bestia peluda para manejar eso, de verdad, créanme que muchas veces hay gente que me dice, me agregan y yo le aparrucho que sí, y ya los agrego, pero después no puedo, no puedo entablar un diálogo, después me dicen que, que por qué no les contesto, es porque la neta estoy bien sope, necesito un curso intensivo para manejar estos menesteres, y para ponerme al tanto, ya Freddy, pues él ya se aventó un curso, ya tiene ya... No, yo sí les contesto. Rebasó sus cincuenta mil amigos, ya se tiene que hacer otra. Sí, tengo que hacer otra página, porque ya rebasé este. Ya rebasó el... La capacidad que debe ser. Entonces estoy haciendo hoy otra para, para responderles a todos, así es que, si me mandan sus invitaciones, y me he tardado para responderles que sí, aguantenme un poquito, porque estoy precisamente... Porque son hartos, muchos. Sí, y gracias a Dios, de verdad, muchísimas gracias. Ahora, queremos comentarles también que Organización Génesis estamos muy sorprendidos, no nada más yo, un servidor Freddy Santos, sino todos los que pertenecemos a Organización Génesis, estamos muy sorprendidos de la respuesta del público. Ahorita ya vamos conquistando la tercera generación de público, ya muchos ya son, cuando empezamos ya, ahora ya son abuelos, ya se casaron, tuvieron hijos, ya tienen nietos, y ahora después conquistamos a los hijos de los... Ahora sí que a los hijos de los papás, y ahora a los nietos de la primera generación. Sí, exactamente. Eso está muy sorprendente, porque van a los eventos y nos dicen, oye, yo me casé con su música, mi hijo también los contraté para que fueran a tocar, y ahora ya traigo a los nietos. Y lo más hermoso de eso es que muchos, en muchos lugares que nos presentamos a tocar nuestra humilde música, llegan y nos dicen, mire, yo le puse a mi hijo Aldo, o le puse a mi hijo Freddy, en honor a ustedes. Se los juro, eso es hermoso, y no hay manera de cómo pagarles esa admiración que nos tiene el público a Organización Génesis. A lo mejor no somos tan famosos como otros grupos, pero el cariño que nos demuestra el público en las tocadas, y a través ya de las páginas, de las redes sociales, eso es sorprendente, y nos han mandado ya solicitudes, y nos ven en Centro y Sudamérica, en Estados Unidos, tenemos amigos ya de Italia y otros lugares que jamás pensamos tener así. Y les presentamos un tema, Aldo. Pues el tema que es un ícono para nosotros, que pues afortunadamente es el que nos está abriendo muchas puertas. Todavía en la actualidad nos sigue abriendo muchas puertas. Claro, sí es. En Argentina, todo el cono sur por ahí está, ahorita nos han comentado que el tema está muy fuerte, a pesar del tiempo que lleva grabado. Entonces, pues, es un tema que queremos que lo escuchen, vamos a recordarlo, y recuerden, somos los amigos de Organización Génesis. Y esto se llama Juguete Caro. Continuamos en El Rupero. Me enamoré de ti como aquel niño que se enamora de un juguete caro Pero yo sé que tú me niegas tu cariño Porque no tengo dinero para comprar Soy humilde desde por mi pobreza No quieres darme ni un poquito de tu amor Sé que tú contemplas tu belleza Y la riqueza Y la riqueza Que te ofrece solo amor Juguete es el amor Porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño Yo como un niño Me enamoré de un imposible Está jugando con mi vida y con mi amor Juguete es el amor Juguete es el amor Porque en la vida Por un juego se engaña el corazón Yo como un niño Yo como un niño Me enamoré de un imposible Que está jugando con mi vida y con mi amor Mi amor Y la riqueza Y la riqueza Y la riqueza Y la riqueza Yo como un niño Me enamoré de un imposible Está jugando con mi vida y con mi amor ¡Otra vez! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Más fuerte! ¡Muy bien la venida! ¡Porque no se cae en la luz! Yo como un niño me enamoré en mi imposible Está jugando con mi vida y con mi amor El ropero Y recuerden amigos que nos escuchan a través de www.radioformulasa.com Y nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo Hasta en el rincón más lejano de este planeta Pueden escucharnos a través de www.radioformulasa.com ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!